Ya, mami, escucha bien. Escuchame mami, que yo te voy a ser honesto. Yo sé que para ti no he sido un hijo perfecto. Sé que me porté mal en varias ocasiones. Y hoy solo te pido, mamita, que me perdones. Cuanto yo no daría por tenerte aquí a mi lado. Ahora sé lo que se siente, estar desamparado. Es como un niño solo en un salón de clase. Pues ahora comprendo la falta que me hace. Y yo quisiera decirte al oído. Lo mucho que te amo y lo que estoy arrepentido. Yo me voy a portar bien y te lo prometo. Perdóname si yo te falte el respeto. Si te grité, si algún día me porté mal. Si yo te mentí más, si te hice llorar. Sé que muchas veces, mami, tú y yo peleamos. Pero a pesar de todo, tú sabes que te amo. Yo, oye, y escucha bien, mami, que ahora es que esto es del corazón. Yo, mira, mami, yo nunca pensé que tú te fueras de este mundo. Ahora en mi corazón siento un vacío profundo. Como todas las noches, la misma pesadilla. Me acuesto sin que tú te despidas en mis mejillas. Esto a mí me arropa y me colma la paciencia. Es como si tuvieras yo un cargo de conciencia. Valora y no seas rebelde. Porque uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Siempre me decía mi abuela un montón de veces. Respeta a tu madre que te cargo nueve meses. Nunca le hice caso y actúe como cobarde. Ahora lo lamento, pero ya siento que es tarde. Porque te fuiste, mamita, pa' la gloria. Tu corazón se encuentra en mi memoria. Y mientras sigas cantando y cantante sea mi rumbo. Siempre le cantaría a la mujer más linda del mundo. Yo, oye, esto es para todo aquel joven que me escucha. Si tú tienes tu madre viva, valórala. Hay personas que no corren con la misma suerte que corres tú. Yo, papi huilo en la casa. Toffel en la camarita. Oye, un saludo a mis fanáticos, puñeta. Los quiero con un cojones. Yo. Yo. Mucho estilo pa' ti. Repite conmigo. Mucho estilo pa' ti, papá. ¿Ok? Los quiero con un cojones, mis fanáticos. Llávatelo, ya está bien.